Chivá, Chivá, Qua, Qua Coñía, compañía, Fárceles Chivá, 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 Qua, Qua Coñía, compañía, Fárceles Pinocerrado, Pinocerrado, Pinocerrado ¡En la salida! ¡Maldas, camp, si señor! ¡Más en su gusto! ¡Maldas, un, dos, tres! ¡Maldas, un, dos, tres! ¡Maldas, un, dos, tres! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Escendido! Compañía 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 En la cabeza En la cabeza Composito, composito, cabeza hacia atrás Compañía, vaso extendido, vaso extendido Muy cerrado, muy cerrado, soltemos arriba, vamos arriba Composito, composito, cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Como hacia atrás, oscureta Compañía, vaso extendido, vaso extendido Muy cerrado, muy cerrado, menos arriba, vamos arriba Composito, composito, cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Como hacia atrás, oscureta ¡Cara pingüino! ¡Saga! Compañía, vaso extendido, vaso extendido Muy cerrado, muy cerrado, menos arriba, vamos arriba Composito, composito, cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Como hacia atrás, oscureta ¡Viene pingüino, viene pingüino! ¡Venga fuera! ¡Saga! 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 ¡Saga!